el pueblo de Dios dice amén infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado yo creo que el momento tan especial que van a tomar este santo privilegio para poder compartir la bendita palabra del Señor pero sin antes que van a saludar a toda la familia Dios que nos bendecir amén pues yo creo que en los Estados Unidos el hermano Manuel Huarchaj sep cucle a David y a Juan de apellido Tai y de apellido Huarchaj también así que Dios que a no bendecir hermanos en Nueva York y en Los Ángeles California y por qué no decir también saludamos a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando allá en los Estados Unidos y los que nos están escuchando aquí dentro de nuestro territorio de Guatemala creyentes no creyentes los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y a la vez también queremos enviar saludos a todos a todos los hermanos de Catajín Cusquitata también que van a reportar la comunidad Jesús el buen pastor del cacerío Zucubal Palacal pues Catajín Cusquitata la familia aquí hay pantalla gigante que ya van a enviar saludos chiquete hermano con fuertes palmas para que se gocen con nosotros también en la palabra del Señor amén pues también a nuestro hermano Pedro allá por Nuevo México Estados Unidos tierra fría hermano Pascual Cotí Catajín Cusquitata allá por Florida también comunicar por la noche la predicación no estamos gloriándonos nosotros sino que los que nos oyen no es a nosotros los que nos oyen sino que a la palabra del Señor amén a Manuel Esquipulas también de Chivaquí Becolique en Houston Texas y a Rihua hermanos pues que van a saludar pues no es malo saludar a los hermanos y amigos y también Javecino Seco Guaral Pajoca Dios que no bendecir en especial la comunidad Le Colique de Fiesta con Jesús calla palmas chiquija chalal amén saludamos también a los cantantes que estuvieron cantando a nuestro hermano Felipe hermana Manuela hermana Pascuala y también los hermanos que están encargado de esta transmisión hermano Andrés Carlitos también tras las cámaras Dios los bendiga amén y también los escogidos de Cristo desde la población de Nahualá Dios los bendiga y sigamos adelante predicando la bendita palabra del Señor a través de la música y que el Señor siempre los protege amén y esos pulmones también que el Señor dé más fuerza porque no hay otra cosa más precioso que alabar al Señor hermano y a Shatayir que van compartir ese cargamento musical pero adorando el dulce nombre de un Dios de poder bien que van compartir un momento la palabra aunque el diablo no le guste pero yo voy a seguir predicando la palabra la palabra que Guajiman compartir cacarricó en el Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo siete su verso veinticuatro lo terminamos en el número veintinueve le coca biblia la palabra que ya no tiempo Evangelio para el Nuevo Testamento Amén lo leemos bajo la dirección de nuestro Padre Celestial Padre Hijo y Espíritu Santo Gloria a ti Señor Jesús por tanto el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca vino la lluvia crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa pero no cayó porque tenía su base sobre la roca pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena vino la lluvia crecieron los ríos soplaron los vientos y la casa se vino abajo fue un gran desastre cuando Jesús terminó de hablar toda la gente estaba admirada de como les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley palabra del señor quien van titular este tema lo que se siembra se cosecha le caticó are cayaco are que van cosechar alguna vez como introducción alguna vez cachanal achijab y ticom isch un grano de maíz buleu que te quilo ajijeslo no chaticó un grano de maíz germinó y salió sobre la tierra mil y cosecharás elote cosecharás maíz chaticó un grano quina buleu natrigo tach cheslo quina cheslo y quina guachij hermanos chaticó un grano trigo no que chelant cheslo sino que trigo cheslo y cosecharás trigo ahora nos vamos con la palabra la palabra de Dios cubier jesús jesús sigonic cuc riapóstoles jesús chupir portán riquinto wic y cubano le cutó cubano le quindí jachá como junachi la palabra prudente quiere decir hombre obediente hombre apto chuta y dios chupir jesús y chupir chupir malajabaj caper y huach y jorón caper min rica y caper tic pero nacat zacta porque sembrado sobre la base que es la piedra principal y la piedra principal se llama cristo jesús la piedra principal no es el nombre de una iglesia no es la cantidad de lo que viven en una iglesia sino que es la calidad de base que está en la iglesia se llama cristo jesús porque si mi mensaje más cristo en vano va a ser mi mensaje pero como cristo es cristo y resucitó y el que cree y el que siembra su mente sobre la palabra y el nombre que es cristo porque sembrado tu vida sobre la vida eterna que se llama cristo jesús cuántos dan gloria a dios por esa palabra esta palabra hermano ahora la otra el mismo la misma prueba el que sembró construyó su casa sobre la base que es la piedra la roca la base sólida que es cristo pero nunca van destruir pero el otro tonto que no como el otro que es bien listo inteligente el otro que es tonto construyó su casa sobre la arena vino los fuertes vientos porque porque más base principal no está no 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 pero como no está sembrado tu vida sobre la base que es Cristo no prosperas no cosechas nada ahora al contrario a la palabra si siembras si callaras hazle mal tu adulterio inviertas tu dinero en adulterio cosecharás divorcio cosecharás separación no se van a cosechar unidad nunca anda a cosechar amor que es para adulterio tanto le cojela el que invierta su dinero en el adulterio no siembra en lo bueno sino que siembra en lo malo cosecha malo si inviertas tu dinero en la cantina tomando cosecharás enfermedad cosecharás pobreza lo que siembras lo cosechas sembraste maíz cosecharás elote siembras algo en adulterio cosecharás separación desintegración desintegración todos te odian porque hay la cabana todo lo que siembras lo cosechas esta palabra es tremenda esta palabra es de bendición así como aunque 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 estados unidos aunque aunque pero aquí tiene que estados unidos con esta palabra pero las palabras es del maestro yo solamente soy un instrumento porque me dejé que el señor injertara mi vida sobre una buena semilla chachala en predicador si siembras tu vida sobre hechicería sola y sola y sola y sola bruja no hace falta poco tiempo brujo si siembras tu vida sobre algo bueno bueno y bueno aunque malo pero como siembras tu vida sobre bueno no hace tanto tiempo bueno porque estás acercando a la mata buena que es Cristo Jesús para el evangelio San Juan el que se despega de mí el que se pega de mí dará buenos frutos la palabra hermano y ese silencio algo me impacta y algo me dice y es lo que dije tal vez ay Dios mío es que enviamos palabra de prosperidad te estoy dando palabra de prosperidad despégate del alcoholismo despégate de la droga despégate de de esas mañas de ser mujeriego y cosecharás amor cosecharás prosperidad lo que siembras lo cosechas se estados unidos que hay en que ve estados unidos se van sembrar algo en su mentalidad que ve estados unidos y que van construir y como sembraste eso en tu mente y confías en aquel de donde viene lo mejor porque sembraste tu fe en algo que si todo lo puede que es Cristo Jesús esa es la palabra si caes sembrar tu mentalidad en todo lo malo haz cubrir la biblia el que no fundó no construyó la casa sobre la base principal fue exitoso la que se desastre que es un desastre que desastre adulterio provocar un desastre en la casa los niños se fueron con sus abuelos otros se fueron a refugiar en la droga otros se fueron a refugiar en las cantinas y tú te fuiste con el pan chovillas y poco tiempo muerte en vida y espiritual y le cogen la mentira él mismo se está engañando cosecha nada como se está engañando él mismo más nada es que cuando se embran pensar en el fundamento de la verdad de la realidad que es Cristo juntir que es la mentalidad todo es positivo porque Cristo es en él hay verdad en Cristo no hay engaño en Cristo no hay mentira eso es importante la palabra del Señor Señor Gálatas en su capítulo 6 su verso 7 y 8 no se engañen ustedes nadie puede burlarse de Dios lo que se siembra se cosecha el que siembra en los malos deseos de sus malos deseos recogerá una cosecha de vida eterna no se engañen ustedes nadie puede burlarse de Dios lo que se siembra se cosecha el que siembre los malos deseos de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte y el que siembra en el espíritu del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna lo que siembras lo cosechas así con amor con amor se paga con engaños y con mentiras con engaños y mentiras lo lo pagarás alí alá mientras sincero la palabra sincero quiere decir leal que no tenga cero que no hay mentira en sus labios si hombre así con mentira te engañan allá en estados unidos también mejor sembrar algo verdad para que cosechen verdades es es el momento es el momento para rectificar tecas de mal si queremos cosechar algo bueno sepremos algo bueno hermano leen sembrar un evangelio verdadero sembrar una presentación verdadera no con el saco sino que con la palabra y con lo cuidadoso que soy andar en el santo ministerio yo sé los aplausos no me hacen entrar en el cielo pero no termina Dios hermano Dios predicador pero cuando siembro algo en hipocresía que van recibir consecuencias hay ese pastor ese predicador como ya con engaños con hipocresía predicando estoy en mi maldad quien van cosechar odio y ese hermano tanto habló tanto gritó pero mira está poniendo la iglesia católica en ridículo en vergüenza la iglesia catica rucís mejor catica kikotel ame la ba ish enki tic tz tz tém tic rucís patati tic 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 así como nuestra vida para el bien personal, así como para el bien espiritual. ¿Por qué? Porque sembraste tu vida, el fracaso, el desastre, lo sembraste tu vida sobre una vida de obediencia y Dios te recompensa con seguridad. ¿Por qué sembraste tu vida sobre una protección? ¿Cosecharás seguridad? ¿Cosecharás vida? Cuando siembras tu vida sobre una inseguridad. ¿Qué cosechas? ¡Accidente! cosechas asesinato porque no sembraste tu vida sobre una vida de protección sobre una vida de lealtad si ya van a sembrar tu vida sobre una vida desordenada en la cantina con otros hombres cosecharás planas lo que siembra cosechas si siembras tu vida con buenas amistades cosecharás que ayuda es cierto es cierto si necesitas dinero que está ahora si siembras tu vida con unos fracasados que con Dios es la base principal de nuestra vida y amados hermanos cuando fuera de Cristo cosechaba desprecio cosechaba cosechaba una gran cruda el siguiente día cosechaba cárcel coseché hospital mis manos mis manos para atrás vienen chachado pero cuando encontré a Cristo ahí si coseché y yo estoy cosechando la libertad hermanos y libre y libre es mi seguridad no me corto ahora cuando en copa y maldad se fue policía que no se me coseché temor coseché miedo pero cuando si no panique sobre la base principal que es Cristo sin chapu a ni cosechar seguridad sin chapu a ni cosechar tranquilidad porque digo tranquilidad sin nadie pues Dios los bendiga y solo voy a esperar cuando van a salir esas alitas al menos sin ahora ahora que amig si an cosechar tranquilidad que horror animal yan quintixte chile coca-cola chacuro gator y chica horror animal yan quintixte chiquen quintixte chile heineken yan quintixte chile michelow ultra yan quintixte chile red bull no red bull me da alas pero dios es bueno cachalada dios es bueno en el momento cuando achan canoc desechar las cosas sembraste tu vida sobre una vida lleno de paz porque cristo la paz os dejo y la paz os doy nos las doy como el mundo las da por eso porque aman a cristo porque quieren a cristo porque vieron algo de cristo porque sintieron algo bajo la protección de cristo pero no hay que ser adoradores de dos amores de dos señores de dos al señor dios lo que siembra lo cosecha tal vez es que cuatro es que lo enseñaste papá y eso es lo que estás cosechando es que eso lo sembraste papá mexicana mexicana alcho chacuche senawishokile chahualco ale aluno alcho que 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 lo chuz lo magnado por engatano lo y el día cuando gato el magnado así lo sembraste y así lo cosechas a la palabra del señor y cuantos queremos cosechar algo bueno en esta vida cuantos quieren cosechar amor cuantos quieren cosechar prosperidad cuantos quieren cosechar salud la palabra es sembrar catico caticibar a ver a cojbal chico cristo jesús cacosechar salud si caticibar a ver a cojmal en el brujo cosecharás mentira varón cosecharás engaño varón pero si cabán sembrar esa fe en cristo en cristo quien es el hacedor y el consumidor de la fe a salud capítulo a prosperidad es que no sembraste sobre el Dios viviente quien te hace prosperar los Estados Unidos los Estados Unidos los Estados Unidos los que nos llaman y nos llaman los que nos llaman alo, alo para el serrito para el serrito para el serrito para sembrar para ir a Estados Unidos Diego si o que había dicho que era el serrito que había lo que piensas eso lo logras si tu piensas ahorita que mañana vas a ser sana en el nombre del Señor y con fe con fe te vas a sanar si lo siembras ahorita tu mentalidad sobre la base que es Cristo que la huachajil porque sembraste tu fe sobre la base que es Cristo y para Él no hay nada imposible hermano gloria al Señor bendito Jesús y mi Cristo no está muerto está vivo ay Señor amado esta palabra proverbios en su capítulo 22 su verso 8 el que siembra matalco se echará calamidades el Señor el Señor lo destruirá con el cetro de su furia lechida se canse sembrar algo en tu vida solo para tu maldad para tus deseos y para tus deseos lo que haces sembraste pa' tu cuerpo y tu cuerpo lo cosecha enfermedad como es la palabra le damos su lugar y le damos su sentido si cabrán sembrar a castremal en la vida cristiano cabrán sembrar y le damos a cosechar a ese predicador a ese evangelista cuando alguien siembra su vida en la maldad en la borrachera la sociedad cosecha ladrones la sociedad cosecha violadores la sociedad cosecha pero si la gente se pasa se siembra su vida en el evangelio de Cristo la sociedad cosecha actividades como la que estamos haciendo hermanos amados en el Señor cuando una sociedad no está basada su vida sobre la vida de Cristo sobre el evangelio de Cristo la sociedad que se ha se ha hecho en el evangelio de Cristo en el evangelio de Cristo en el evangelio de Cristo en el evangelio para 15 días la voz de Cristo en el evangelio para el evangelio de Cristo en el evangelio de Cristo porque hay una sociedad está basada su vida sobre una maldad un pensamiento al contrario de lo que Dios nos habla por favor se van sembrar sobre la vida de Cristo se van sembrar sobre la base que es Cristo y Cristo es obediente a muerte nosotros debemos de ser obediente a la palabra de Dios sirvamos solo a Él y la de Juan prosperar el libro de Job ay Dios libro de Job en su capítulo 5 su verso 6 7 la 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 no brota del suelo la desticha no nace de la tierra es el hombre el que causa la desticha así Y como del fuego salen volando las chispas. 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 Y como del fuego salen volando. Y como del fuego salen volando las chispas. Y como del fuego salen volando las chispas. Y como del fuego salen volando. Oh Padre. Y como del fuego salen volando. Y como del fuego salen volando. Tal vez Señor. Tal vez Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Te rogamos. Te rogamos en el nombre de Jesús. Dios mío Así como aquel Judas Comía y convivía contigo Y en la cual fue el traidor Pero perdónalo Algún día cuyana cuenta Echele verdad Como aquel Pablo Que antes era Saulo Perseguía Estorbaba el Evangelio Cuando se dio cuenta Se involucró En el Evangelismo Padre Dios Por este privilegio Que no se dio cuenta Que no se dio cuenta Que no se dio cuenta David Rajuán Ejójela a Dios Cúbralos con tu santo poder Cúbralos con tu mano Con la diestra de tu justicia Mi Dios Porque los que confían en ti Dice tu palabra Jamás serán avergonzados Oh gracias Gracias Dios Úngelo Señor Cubra los padres Esta familia Gracias te doy Gracias te doy Por esta bendita palabra En el nombre de Jesús Y bendice la actividad Mío Padre El 27 de este mes Todos los que van a cantar Todos los que van a dirigir Y los que van a predicar Y todos los que estuvieron Señor colaborando Recompénsalo Señor Con salud Con bienestar Con seguridad Con prosperidad De trabajo Allá en los Estados Unidos En el nombre de Jesús Te doy gracias Amén Y Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Ave María Purísima Ave María Purísima Bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Palmas para Cristo Jesús Aleluya Dios hermano Hijo y Espíritu Santo Privilegio Y si el Señor En otra ocasión Y que manquen Extender la invitación Perdón por el tiempo Kinchapó El 27 de este mes De abril Día viernes Voy a estar celebrando El segundo aniversario Del programa radial Y de la predicación De la palabra del Señor Donde van a estar Ministerio de alabanza Y una fila De solistas Bendición Y así que Dios Nos bendiga Amén Gracias hermano Tomás Amén Amén